El JP Racing tuvo un domingo bien movido en San Luis. Primero fue en la serie con la lucha Arduzzo-Ortelli que terminó complicando a este último. Y luego en la final, donde ambos pilotos acordaron intercambiarse posiciones para darle perea a Matias Rossi. Primero el que cedió el puesto fue Arduzzo y sobre el final, Ortelli decidió devolverle el segundo puesto de la carrera. Me informan por radio que Facundo había dicho que si quería ir a pelear a Matias, como vi que recién se había reiniciado la carrera, digo no, que le dé. Y vi que se empezó a desprender Matias enseguida de Matias, entonces ahí le digo que bueno, si no puede pelearlo voy a pelear por la carrera para que el equipo se vaya victorioso de San Luis. Y así fue, fui por la carrera digamos, lo alcancé a Matias, llegué a presionarlo, pero hubo una vuelta. Y en la última curva ya consideré que tenía que dar lo que Facu me había dado y me parece que era lógico. A la falta de dos vueltas para el final o tres, yo le comenté al equipo que si querían le facilitaba la posición a Guille para que él vaya a pelearlo a Rossi. Me dijeron, no, seguí tu carrera, bueno, seguí a mi ritmo. Y después me dicen, sí, dale, cedele el lugar, si no lo puede superar te lo va a devolver. Y bueno, una actitud de caballero, Guille me devolvió el lugar. Y pensando en el equipo me parece que fue lógico, pensando en el espectáculo también, porque tuvimos una última vuelta apasionada en la que si no no hubiese estado. Bueno, entonces me parece que no fue malo. Considero que no debe haber orden de equipo, más allá de esta que nació en función de pelear la carrera en cada uno de nosotros, porque tampoco entre uno y otro la diferencia de puntos era mínima. Y ahí pensar en ganar la carrera, pero después está bien lo que hicimos. ¿Y qué opina acerca de esto Matías Rossi? Ellos lo decidieron así en ese momento, pero si querés, vos no te enterás. Porque el tipo la hace más disimulada y tenemos la capacidad para que vos digas qué maniobra hizo fulanito sobre Rossi. Y capaz que yo lo dejé pasar al tipo. ¿Me entendés? O sea, vos lo viste porque ellos quisieron que lo vea. Si querés, no lo ves. Lo sigo considerando mal porque es lo mismo que hablamos siempre del fair play y del deporte. El último antecedente de un juego de equipo fue en Paraná 2011 con Yalombardo Girolami, lo que derivó en una sanción para el piloto de Ford. ¿Cómo terminará la historia en el JP?